Hola mi gente maravillosa, hoy pasé un día maravilloso acá en Ancash, en un pueblito llamado Akia Conoció como el paraíso escondido, pasé un momento maravilloso, es muy bonito este pueblo Y tiene bastantes paisajes, hermosísimo, que invito a la gente a venir a visitarlos Fue muy bonito y es agradable estar por acá, trabajando en la chacra Me siento muy contento con esto, anoche si tuve algo muy raro, porque cuando veníamos en el camino El chofer se ha bajado del carro a misionar y de repente no le puso bien el seguro al bus Y el bus se ha retrocedido de tal manera que por poco no íbamos al abismo Un pasajero se ha bajado al primer piso al lado donde está el copiloto, donde está el chofer Y él fue el que marcó el freno, uy no, que horrible Pero igual estamos vivos gracias al amadísimo creador Gracias a mi Dios que nos tiene aquí en pies de lucha para poder salir adelante Que estamos trabajando, mañana seguiremos trabajando Y ya el día de mañana a las 6, 8 de la noche ya estaría viajando nuevamente Retorno a Lima a pasar momentos agradables con mi familia que están allá Mira, un paisaje hermosísimo, ahorita no estoy en un sitio, estoy en la chacra de mi suegro Estamos regando, mira ahí está Maravilloso, de verdad, muy bonito, muy bonito, ahí está Regadera, ahí está mi suegro Así que es hermoso, estoy contento por acá, por esta zona Ya pronto estaré nuevamente en Lima para ir a visitar el Girón del Humor Un programa maravilloso al cual yo apoyo muchísimo Y de todo corazón me siento contento con ese grupo de amigos que hice ahí en ese programa Actores, productores y personal encargado de logística No todos son tan buena gente, tan buenas personas Que invito a todas esas personas que quieren conocer un set de grabaciones Y que quieran ser parte de la grabación del Girón del Humor Asistir, es completamente gratuito y podrás disfrutar horas de grabaciones de manera maravillosa Un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga Un beso para mi esposa que está en Venezuela y para mi hija que las extraño muchísimo Y pronto vendrán